¿Qué es el silencio del PRD? El partido del PRD luego de la audiencia. He escuchado tal vez algunas declaraciones de algunos miembros del Partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista. Creo que ya sabemos cuál es su posición con respecto a esta investigación. Pero también hay otros silencios importantes. Lo conversábamos ayer, Inito, es que aquí en una audiencia el día jueves se habló, no se habló, perdón, uno de los delatores describió con lujo de detalle, y lo dijo el delator, cómo se blanqueaban capitales a través de instituciones bancarias panameñas específicas. Y desde una declaración tan contundente como esa, al afirmar que más de 800 millones de dólares se movieron por instituciones financieras panameñas, con conocimiento por parte de esas instituciones en que se trataba de pagos ilegales y mostraron por qué y que a esta fecha no haya tampoco una comunicación ni de la Asociación Bancaria de Panamá, ni de la Superintendencia de Banco, sobre algo tan delicado. También me llama la atención. Pero yo creo que es importante, aprovechando los últimos minutos, la pregunta que me hacías Rubén antes. Miren, este caso yo creo que vamos a seguir viéndolo por meses, tal vez por años, pero en la medida que se acerque el escenario electoral de 2019, yo vaticino, como lo he dicho antes, que las principales fuerzas políticas del país se van a ver en la necesidad de establecer pactos políticos alrededor de un caso como este. A ver, el PRD ha sido general históricamente un partido contestatario, como le dijeron una vez, un partido roncón, en esta ocasión está desdibujado de esa personalidad, o sea, un momento clave como este, coyuntural, no ha habido una posición por parte del PRD. El cambio democrático está saliendo a defenderse como puede. El PRD ha mantenido un silencio, reitero, que es nada más el que se escucha en los cementerios. Pero es que es fácil, porque, ¿qué está tratando de lograr cambio democrático y el PRD? Están tratando de proyectarse y mantenerse unidos frente al electorado. Cambio democrático y PRD. Ambos partidos están tratando de lograr unidades, unidades que son frágiles, acuerdos que son frágiles, y mostrarse unidos frente a un electorado que ya de por sí está bastante cansado de los partidos políticos. En el momento en que facciones internas dentro de esos partidos empiecen realmente a exigir que estas investigaciones lleguen hasta el fondo, inmediatamente se generan divisiones internas en esos partidos, entre los que estuvieron manchados por el escándalo y los que no. Ricardo, pero no delata eso, complicidad de ese silencio. Por supuesto, es que lo ponía yo en redes sociales hace unos días. Este es el momento, a mi criterio, para que surjan nuevas fuerzas, nuevos liderazgos dentro de las organizaciones políticas del país. Si hay, porque hay mucha gente dentro del cambio democrático, mucha gente dentro del partido PRD, mucha gente dentro del partido panameñista, que pudiera aprovechar la coyuntura para también empujar un movimiento de saneamiento dentro de las instituciones políticas a propósito de este gran escándalo. Pero parece que proyectar la unidad frente a un electorado es más importante o está teniendo más peso que la posibilidad de tomarse riesgos a lo interno de los partidos. Eso yo creo que tendrán que repensarlo. Pero a medida que se acerque el escenario político electoral, yo creo que las posibilidades de que eso ocurre se disminuyen y las posibilidades de que esto se sostenga a través de un pacto político van aumentando. ¿De defensa? Por supuesto, por supuesto. Ahora Ricardo, ¿cómo harías tú, qué sugerirías tú para revertir la impunidad imperante en este país? Miren, lastimosamente, pensar que este caso puede llegar al final o hasta donde debe llegar, aunque sea parcialmente, con la Asamblea Nacional actual y con el Pleno de la Corte Suprema tal como está constituido ahora, es completamente ilusorio. Es un tema entonces institucional. Total. Una crisis institucional. No, si a un presidente de la República lo investiga la Asamblea y la Asamblea es la Asamblea actual, como está compuesta y lo que ya hablábamos antes, y si a los expresidentes y a los diputados los investiga el Pleno de la Corte y ya sabemos cómo está constituido y qué es lo que está pasando en el Pleno de la Corte, los panameños no debemos tener ninguna esperanza de que de esas dos instituciones tengamos investigaciones y declaraciones de responsabilidad. Pero son las que existen, Ricardo. Total. Pero, ¿qué vas a hacer en un país? ¿Un golpe de Estado? No, por supuesto que no. Sí, pero digo, hay un mínimo de institucionalidad. Hay una oportunidad y el presidente tiene que nombrar tres magistrados en la Corte Suprema. Puede la sociedad civil ser allí. La Asamblea, con todos sus defectos, es un foro abierto donde participa la gente, la gente tiene derecho a opinar en el primer debate, todo lo que se quiera. Y tenemos que, con lo que tenemos, ver cómo cambiamos el país. Yo sí creo que el próximo, ya sea, si Varela no se atreve a hacer un cambio institucional desde el poder, el próximo presidente que gane, tiene que ganar con un compromiso de una ruptura con la institucionalidad frágil que tenería. Lo que pasa es que la experiencia nos enseña también que los presidentes prometen una cosa, digo, los aspirantes prometen una cosa y después de la cumplir. Miren, lo hemos dicho en otras ocasiones y lo voy a volver a decir, a pesar de la credibilidad disminuida que tiene en estos momentos. Si alguien tiene hoy la posibilidad de devolverle al país una esperanza de que esto pueda llegar, por lo menos, hasta niveles importantes de enjuiciamiento hacia los distintos sectores, es la Procuradora General de la Nación. Si la Procuradora General de la Nación logra sobrevivir las presiones, si ella logra no caer en la necesidad de hacer pactos con sectores políticos o de dejarse convencer o de actuar tratando de cubrir a ciertos de los actores que participaron, ella es, en conjunto con las fiscales anticorrupción, la institución que puede realmente llevar esto a un punto de que no quede otra alternativa que las investigaciones por parte de las dos instituciones que mencioné y entonces la ciudadanía o la presión ciudadana se encargaría del resto. Pero lo que vimos el jueves es el inicio. Lo he dicho, si lo que pasó el jueves queda allí, en este país no ha pasado absolutamente nada. No, Ricardo, vamos a ver, Ricardo. Si esto es a partir de allí, y ahora vamos a ver a un Ministerio Público adentrándose en 2009 hacia atrás, con un ojo de detalle. Hacer su trabajo. Y vemos a un Ministerio Público adentrándose en 2009 hasta 2017, es decir, todas las obras adentrándose en contratistas y subcontratistas de las obras de Odebrecht, adentrándose en directores de banca que se hayan prestado dueños de instituciones bancarias que hubieran podido tener conocimiento. Yo creo que entonces habremos recuperado la posibilidad de llegar al fondo. Ricardo, el problema, tú sabes cuál es, a mi juicio, y hay que tenerlo presente. Si la procuradora hace lo que tiene que hacer, o sea, cumple con su delicada misión y salen de verdad nombres, compromisos contundentes, que ahí están, el tablero político cambia automáticamente. No sé si me explico. Por supuesto. Por supuesto. No, 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 Guillermo, porque este es un país muy chico, compadrazgo a veces. ¿Con qué? Compadrazgo. Que se quiera proteger a alguna gente. Eso es lo que está pasando. Es que es evidente que eso es lo que está pasando. Tú sabes que tú vienes de un gremio, Ricardo, de abogados, donde hay abogados que se dedican a traficar influencias. Entre otras cosas. Y cantidad de gente dice, no, yo sí puedo arreglarte. Y eso es muy típico de Panamá. A mí lo que me preocupa, Guillermo, es que yo he visto, he escuchado participaciones de gente que sabe de derechos, que sabe de derechos, y todos concluyen que las investigaciones no han sido felices. Yo lo que sí quisiera decir es lo siguiente. Tengo un minuto, Ricardo. Mire, miren, aquí lo peligroso, y es lo que creo que debe atenderse, y es lo que estamos nosotros llevando como mensaje en este caminar que tenemos por todo el país en los últimos tres meses. Aquí lo peligroso es el mensaje de que hay dos tipos de ciudadanos que se están mandando al país. Dos categorías. Dos categorías de ciudadanos. Mientras la institucionalidad de este país, con complicidad de ciertos sectores, le siga diciendo a la ciudadanía y mostrándole evidencias de que dependiendo de tu peso político o dependiendo de tu peso económico, así serás tratado por la ley, estamos creando directamente la inestabilidad política de mañana. Porque, como te decía ayer, señora, padres de familia, madres de familia, ¿de qué sirve que usted esté haciendo todos los esfuerzos con sus muchachos en áreas vulnerables para que no caigan en las pandillas, para que no caigan en el delito, para tratar de que vayan por la senda del bien? Usted hace su esfuerzo, pero ese muchacho está viendo a una institucionalidad y a ciertos sectores del país que le están diciendo claramente no se preocupe por ese trabajo, señora, que el crimen sí paga si usted es poderoso. ¿Qué opciones va a tener esa persona? Estamos sembrando la semilla de la inestabilidad si este caso queda en impunidad. Ese es el mensaje y nuestra propuesta va dirigida a una reforma de las instituciones que están generando o avalando. Ricardo, Ricardo Hermana, gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Rubén, tengo que irme, tengo que irme, tengo un compromiso con lo que pensé. Cuando el golpe ha estado el 68, la Corte Suprema, los militares la dejaron. Eso es un mensaje para que veamos, se cerró la asamblea, hubo conculcación de libertades, pero se dejó un mínimo de institucionalidad. Bueno, gracias por sintonizarnos al equipo de Infoanálisis. Rubén Murgas. Guillermo Antrim, nos vamos. Gracias.